Pues aquí les platiqué que estábamos con los maestros que hacen los molcajetes y le pregunté cómo se debe de curar un molcajete y él nos va a explicar. El maestro José Guadalupe Hernández, este que yo le voy a pagar ahorita, le pedí el favor de que me lo curara. Entonces nos enseña cómo maestro. El primer paso es... Sí, pues echarle un poco de arroz o maíz seco, lo que tengan a la mano. ¿Arroz o maíz seco? Arroz o maíz seco. Y este, pues echarle un poco y este, pues, con el tarrete, pues, hacerle, tallarle. Como si estuviera haciendo una salsa. Sí, como si estuviera haciendo una salsa. La idea es de que caigan todas las babitas de las piedras para que ya cuando lo ocupe, pues ya no tiene... Ya no tenga residuos de piedra. Exactamente. Porque choca piedra con piedra. ¿No están en el caso de que esto está hecho a mano o no? Sí, claro, esto está hecho a mano. Claro, lo de... No, de otros lados ya están ya están a mano. Hay unos que venden ya en centros comerciales, que vienen en cajita, que son chinos, y esos están hechos a máquina. Estos no, estos están hechos a mano. Unos 20 minutos que estés tallándole. 20 minutos darle tallándole. Sí, unos 20 minutos para... Pega toda la tierra ya. Con maíz seco o arroz. Sí. Y ese ya está básicamente después de 20 minutos. Ya lo puedo ocupar para la salsa. Ya puedes empezar a hacer tus salsas. He visto unos de color negro. Sí, esa es otra piedra, es la piedadera. Esta piedra es volcánica. Oiga, y vi que hacía también unos en forma de corazón, que ahorita no tiene aquí. También se los... También podemos hacer. O sea, le pueden hablar por teléfono y pedirle el de corazón. Sí, lo que ellos quieren mandar. Una figura específica, o sea, usted le puede hacer un perrito, un gatito. Sí, en esa, como lo de ahí, es un puerquito. ¿Este es un puerquito? Eh, le podemos hacer en forma de torito, de chivito. De gatito, de perrito, de... De perrito no, pero, pues, de... De puerquito, torito, chivito. Una tortuga en forma de... De jete. Tortuga. Sí. Esta le puede dar varias formas. Ahí se va. Ok. Vamos a ver si te cuesta algo ahí. Ahí ya está bien molido el arroz. Sí, ya está bien molido. Ese mismo lo sigue ocupando, no es necesario echarle nuevos. No, la idea es que, pues, la piedra está tallando y, este... Es la que tira toda la baba. No, la idea es que, pues, la piedra está más... Si se da cuenta, ya está más... Ya está lisito. Ya está lisito. Ya está hasta suavecito. Sí. Ahí ya no tiene nada, nada más es tallar piedra con piedra. Porque imagínate que te salga una piedra en la salsa, pues, como que no. Te andas tumbando un diente, una muela. Y así queda. Y así queda. Y así queda. Pues otra vez, gracias, maestro. No sé qué. Y por aquí, pues, andamos viendo. ¿Cuánto le debo de este? 180. Órale, pues. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!